Con una temperatura de más de 40 grados sobre la pista, a las 12 en puntos se iniciaba el último acto del Mundial en la Segunda de Reina. Un acto que como toda la temporada iba a tener a tres protagonistas, Lawson, Reini y Swan. La carrera iba a tener solo como aliciente la lucha de tres pilotos por anotarse la última victoria de la temporada. Lawson se jugaba el título mientras Reini no tenía nada que perder.